bueno antes de lavar el pelo voy a poner un poquito de vinagre de aceite de manzana en una botella y después voy a agregar agua ahora con la botella vamos a dividir el pelo y vamos a y 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 bueno así que ahora tenemos aquí en 4 vamos a colocar la gorrita por 15 entre 15 y media hora y lo que hace el vinagre de manzana es que limpia bien el cuero cabelludo y también ayuda a dar un poquito de vida al pelo de que lo vamos a dejarlo y después lo vamos a lavar con champú y acondicionador de scan y bueno después vamos a colocar el crema para hidratar aceite y voy a poner un poquito de gel y hacer trencitas ok así que ahora el pelo está lavado vamos a poner un poquito de aceite en las raíces como ya les dije que nosotros tenemos que colocar aceite porque si no el pelo se queda seco y estoy lavando mi pelo después de tres semanas o no sé un mes bueno siempre hay que hacer masaje para que se distribuya y también no sé para relajar bueno ahora vamos a usar crema de escala todo lo que es de escala viene de brasil y a mí me verdad sirve porque tienen para pelo como el mío también tiene para pelos tienen para el pelo de ustedes también así que tengo una amiga que vende si ustedes están interesados puedo pasar la información ok listo 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 bueno ahora vamos a peinar voy a usar eso que es mongol de gorila, ah esta en español, por lo cual es not gel en ingles y es así y somos de peinarnos mucho con gel porque ayuda para que el peinado se quede prolijo bueno empezamos, voy a hacer una muestra, una demostración, lo que sea, mire el pelo y si lo estira, lo queda hasta aquí, están aprendiendo mucho, ponemos un poquito de gel, voy a hacer trenzas en dos cuando termino y después cuando lo saco va a tener, va a ser como con muchos bolitos, después les muestro bueno terminé, me duró bastante tiempo, así que generalmente tengo que esperar para que se seque y después lo vamos a sacar, voy a sacar uno para mostrarles como queda, no no va a quedar perfecto porque no esta bien seco, pero mas o menos así, así, con esta que el peinado se queda mas definido los rulos bueno ahora el pelo esta bastante seco, así que voy a sacarlo para mostrarles, vean que tiene mas rulitos, esta mas ondulado, hay que hacerlo con cuidado porque si no vean, todavía a mi esta bien seco, pero tienen like, entienden y bueno les quería decir que eso se llama bantu knots o chine bomb como le decimos en jamaica sería como una pelotita de un grano de china o de chinos, no se porque lo llaman así, pero bueno chau, buena gente, ya es el otro día y les voy a mostrar como me queda ahora, van a ver como ya lo vamos a sacar ya lo vamos a sacar ouss 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 por fin voy a sacar todo para mostrarles como me queda bien y voy a grabar un video y voy a ver y voy a ver bueno y voy a ver y voy a ver dos por dos y y y y y y y y Algunas personas lo dejan, se separan en dos y ya esta, pero como no tengo mucho pedo, lo tengo que hacer en cuatro porque si no parezco una pelada. Bueno, vuelvo cuando termino. Bueno mi gente, aquí tenemos el peinado. ¿Qué les parece?